Cuando vivía en Seattle, tenía una rutina de limpieza súper estricta. Ya tengo aquí el sofá, justo antes de irme. Mira, hoy solamente está turbia. Donde te sientas el culo y la... Voy a darle a los muebles. A las dos y pico tengo que salir de aquí, porque todavía quedan días para irnos, porque... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Mira, ¿dónde se pone Gigi? Para mirar por la ventana. Ahí está Gigi. Y aquí está la ventana ¡Cotilla! ¡Cotilla! Tú eres una cotilla Preciosa, eso sí Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Mi nombre es Raquel, para los que no me conocen y para los que ya me conocéis Bienvenidos a un nuevo vídeo Los que habéis visto los vídeos anteriores sabéis que quedan días para que nos vayamos a España Hoy es viernes, voy a preparar un poco la casa Verán que no nos vamos ya, que todavía nos quedan unos pocos días aquí Pero viene el fin de semana, tengo que trabajar el fin de semana Y luego lunes y martes tengo que trabajar, preparar maletas Sé que van a ser días de más nervios, así que voy a dar un limpión más profundo hoy Para dejarme la casa más o menos, pues eso, limpia para la vuelta Volver a una casa que ha sido limpiada, o sea, van a pasar dos semanas Pero bueno, por lo menos sé que la limpie justo unos días antes de irme Y nada, ya pues eso, he puesto las sábanas a lavar He puesto la aspiradora en la primera habitación Que siempre la pongo en la habitación mía de estudio Y voy hasta todas las habitaciones, hasta el salón Ahora voy a prepararme un café, que son ya las 8 de la mañana Llevamos dos horas despiertos Por cierto, sí que hemos ido a andar Voy a dejar por aquí lo que he grabado, que no quería empezar el vídeo igual Y me apetece mi cafelito, igual también desayuno algo Venga Digamos que hoy es el día que menos apretado tengo Por eso, porque todavía quedan días para irnos Porque no están los nervios todavía tan a flor de piel Hoy tengo que ir a trabajar, pero no tengo que ir a trabajar A principio del día, que es cuando a mí me gusta limpiar Levantarme y ponerme, porque también hace menos calor Voy a salir de aquí tipo dos y media Con el madrugón yo creo que me tiene que dar tiempo Así que eso, quiero hacer cosas antes de que lleguen los momentos previos al viaje Rollo maleta, nervios Y no apetezca nada y no disfrute nada del proceso de limpiar Así que voy a intentar dejar la casa a puro Mientras se me hace la tostada voy a cambiar la aspiradora de sitio Ya he estado 10 minutos en esta habitación Y lo que hago es vengo, la paro La cojo En brazos Y me la traigo a otra habitación Tengo aquí esto para lavar Lo voy a poner aquí encima Y la Esta la sacudo aquí mismo Porque tengo que limpiar el suelo También limpiar el polvo Así que me da igual Pero así caen los pelos y todo Y la polvo aquí de la ducha Lo que oís Evidentemente es la La lavadora Y ahí Y la encierro otra vez Como 10 minutos en cada habitación Y ya voy Ahí ha sonado mi tostadora Música Música ¡Vamos! ¡Vamos! Vale, pues ya estoy en el salón Lo que oís por ahí Es esta señorita que todavía está por aquí Terminando y estoy pensando que voy a Lavar las sábanas, o sea, las fundas Del sofá. Siento que estoy limpiando como una Loca y que no he hecho ningún tipo de Actualización en el vídeo, pero bueno, he limpio El polvo de mi habitación, el polvo de Donde tengo la barra Y el escritorio y eso El baño de mi estudio El baño de la entrada Y ahora voy a limpiar nuestro baño Y me voy a venir ya al salón Y a la cocina, me está fundiendo muchísimo Solamente son las 10 de la mañana Y el pensar que ya tengo O sea, no tengo toda la casa limpia Pero bastante limpia la aspiradora Casi que se ha pasado ya por todas partes Solo le falta el salón Súper top, por eso Porque a las 11 y pico, no, a las 12 y pico Tengo que salir de aquí y tengo que comer antes Seguramente me tenga que duchar porque estoy sudando un poco Son las sábanas a tender Y luego he puesto una lavadora con Las mantas que tenemos Por la casa Estoy a tope limpiando Y contenta de que ya casi he acabado Voy a tomar un vaso de agua Cuando vivía en Seattle Tenía una rutina de limpieza súper estricta En plan prácticamente todos los viernes Los pasaba limpiando Pero bueno, la verdad es que ahí solo hacía YouTube No trabajaba y me organizaba Bueno, también la casa era mucho más pequeña Me organizaba bien Me daba tiempo sola Me daba tiempo a fondo Y cuando llegué aquí Intenté hacerlo así las primeras veces Pero luego es que es una locura O sea, es que no No sé si me estaría escuchando bien La voy a apagar un momento Que cuando llegué aquí Realmente intenté mantener el mismo ritmo Pero era imposible Me da tiempo a limpiarla en un día Pero no me da tiempo a limpiar a fondo Como yo limpiaba en Seattle Hay muchas más ventanas Aquí las ventanas se ensucian mucho más por fuera Bueno, allí se ensuciaban Pero directamente no las limpiaba Porque llovía mucho Pero bueno, aquí hay muchas ventanas Que por ejemplo la ventana es algo Que no limpio en el día a día En plan, hoy no voy a limpiar las ventanas Está también la terraza Está el porche Hay tres baños en lugar de uno Tres habitaciones en lugar de uno El salón es cuatro veces el salón que teníamos La cocina, pues eso Todo es más grande Y bueno, con el sofá tenía una regla Y era que lo lavaba Dos oces al año Las fundas Todos los cojines Así que lo limpio más a menudo Pero bueno, las fundas del sofá La verdad es que no las he limpiado Desde que hemos llegado de siete Ni una vez Iba a hacer un año Que estamos aquí, ¿no? Por lo menos ocho No sé cuántos meses llevamos aquí Pero llevamos ya un follón de meses Y no las he limpiado Y he pensado Son las diez y media Me tengo que ir en dos horas Yo creo que me da tiempo Es que ahora mismo tengo una lavadora Con las mantas de andar por casa Y trapos de la cocina y así Pero digo, igual La puedo dejar Y si no que la tienda Para afuera Se va a quedar feo Para el fin de semana Porque no sé si se secará Entre hoy y mañana Igual con el sol sí que se seca Pero como tarde mañana Las ponemos Y tenemos un sofá limpito Porque sí que es verdad Que bueno, no está sucio De manchas ni nada Pero al final Pues pies, calcetines La perra Y el día a día Pues se ensucia Supongo que no soy la única Que tiene muele de la entrada Así Un bolso Con unos calcetines de barbe Que llevarán aquí Siete siglos Porque llevo siete siglos Sin ponerme ese bolso Otros calcetines de barbe Una cámara El chaleco de Gigi Queda rosa O sea, lo tengo que lavar Aquí no ha aspirado bien la aspiradora Unos papeles del viaje Una mascarilla Que va aquí Una bolsita de joya Y dos marcos Esto sí que tiene que ir aquí Pero el resto No Vale, pues ha llegado el momento En el que solo me queda La cocina Y gracias al señor Esta es una zona Pues que se mantiene Más o menos limpia Porque todos los días Le damos un limpión Sobre todo antes de acostarnos Siempre le damos como Un mini limpión Entonces no está muy sucia Voy a darle A los muebles Y ya cojo la Valleta de aquí Súper contenta ¿Por qué eso? Porque son las once y dos minutos Y parece que llevo limpiando Nada Porque es todavía muy pronto Pero en realidad Es que llevo limpiando Desde las siete de la mañana Eso era la lavadora Cantando que ha terminado Voy a sacar lo que hay Y a meter esto Y mirad Lo del Este Este es el segundo cubo Os voy a dejar El primer cubo Este es el primer cubo Que estáis viendo ahora Ha tardado nada Le he estado ando con jabón De este como de abuela Jabón de No sé Como se llama Pero vamos Jabón de toda la vida Le he cambiado el agua Le he frotado un poco Le he cambiado el agua Y otra vez está negro Y bueno Aquí tengo mantas Que esta gracias a Dios Sale casi seca siempre Una toalla Que me dejé el otro día Cuando lavé las toallas Y las mantas del salón Voy a tenderlas fuera A ver dónde las tiendo Porque tengo las sábanas Y aquí se va todo lo del sofá Que no voy a poner todas las del sofá Porque paso de desarmar Lo he puesto Voy a darle A los muebles 40 minutos Perfecto Para Antes de irme Por cierto En el vídeo anterior Os enseñaba la piscina Que estaba toda entera verde Mira Hoy solamente está turbia Vamos mejorando Con los productos Que le hemos puesto Y la La señorita esta Que parece que está funcionando Igual suena muy de mama Pero es que Me encanta atender aquí fuera Es una de las cosas Que más disfruto de esta casa Así como la secadora Planchar Recoger trapos No me gusta Sair aquí fuera A atender y a recoger Me flipa Ya he terminado Mirad qué ordenadito Se ha quedado todo La cocina Bueno justo aquí no está ordenado Pero es lo que os digo Estoy grabando la funda No puedo hacer otra cosa La entrada Ahí he dejado el trípode Porque evidentemente estoy grabando Aquí el comedor también recogido Y las habitaciones se han quedado perfectas Así que por fin ya estoy Lo único malo es que son las 12 menos 10 No tengo ganas de hacer comida 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 Además porque el tiempo que pase En hacer la comida Es tiempo que me quito De descansar un poco Antes de empezar Pues eso como hacer deporte O enseñar las clases Tengo que ir a echar gasolina también Entonces creo que me voy a hacer Una tostada de aguacate rápido Tengo hambre A la vuelta pico algo también Pero voy a hacer como una comida rara Por eso Porque no tengo nada que ponerme a hacer Yo que sé Verduras Sartén Cosas Ensuciar Ahora que acabo de limpiar todo Y luego aparte Comer al trote y al galope Porque me tengo que ir a la gasolinera Y conducir hasta el estudio Si me hago algo rápido Descanso un poco Me cambio de ropa Que no puedo ir así Me tengo que poner leggings Y top ya llevo Pero me tengo que poner leggings Camisetas Buscar los garcetines Que la ve ayer algunos Que eso Que voy a aprovechar para descansar También me he hecho un café Cuando decían en el otro vídeo Que estaba orgullosa de mi leche Es que mirad Que espumerío hace y todo Es una pasada Y bueno Aquí mi tostada con pimienta Y aguacate Buenísima Tercera lavadora del día Ya tengo aquí el sofá Justo antes de irme Esto está seco Es que es una maravilla Tener aquí Y nosotros nos vamos Que me tengo que cambiar De ropa todavía Y ir a echar gasolina Para vosotros ha pasado un segundo Pero para mí ha pasado Una eternidad Estoy hecha y capeazos Entre todas las limpiezas Y las clases Quería hacer deporte Porque igual viene Cristina Esta tarde a casa Y pues luego más tarde No voy a poder hacer Y ya que estoy vestida y todo Digo pues aprovecho Pero creo que me voy a sentar Un rato Voy a descansar Y después ya hago el deporte Y me preparo las clases Para mañana Y ya está Ese es mi plan ahora Me iba a sentar en el sofá Y acabo de acordarme de esto Que veis Son más deliciosos Ya se me ha acabado El rato de descanso Voy a ponerme A preparar la clase Me da mucha 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 pereza Pero tengo que hacerlo Porque además A las cinco y media Ha confirmado Cristina que viene Tipo cinco y media Seis Está viendo el vídeo De un parto Me pega un manzón De llorar Es básicamente Lo que he hecho Duraba media hora Ese ha sido Mi descanso Media hora Y aquí mientras Mirad Quien está Toda estiradita Está gustito Uy Está gustito Con esa patita Estirada Preciosa Uy, uy, uy Escucha, escucha, escucha Me aprieta con las piernas Para estirarse Preciosa Así que nada Me levanto de ahí Y me vengo aquí Al escritorio A la silla Para que no me dé sueño Voy a ponerme A preparar Los ejercicios Que tengo que hacer Con el ordenador Hasta que llegue Cristina Que supongo que prepararemos Masa de pizza Para esta noche Y ya está Ese va a ser La La Ya Me supongo que Man, I remember Being so naive When life was good Weather and palm trees Back in the day You were everything I need But then along came a time when you crushed my dreams Oh yeah, you played me like a fool when you made me believe That the line between love was ridiculous to read Oh yeah, you see we in the spare crime everywhere You're selling false hope cause you just don't care Nah, uh, you just don't care Nah, 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 you just don't, just don't care Uh, you just don't Still selling false hope cause you just don't care House, feel me If we talk into a uniform, who the real? Ha pasado toda la tarde, estuve ensayando mi clase Luego hice entera mi clase, os prometo que tengo el cuerpo molido Entre todo lo que he hecho esta mañana de limpiar Ir al estudio y luego estar toda la tarde maquinando Preparándome para mañana Me he quedado en la loria con la ducha Me he puesto literal la misma ropa que ayer, anoche Si habéis visto el video anterior os sonará Pues no tenía ganas de pensar Pizza, nos vamos a salir fuera Pau está haciendo la masa de pizza Nos vamos a tomar una kombucha Vamos a estar aquí tranquilitos Así que ese es nuestro plan de viernes Me apetece un montón Y eso, no nos podemos ir a dormir muy tarde Porque por la mañana trabajo Pero a medio día hemos quedado con Rev y Jose Para verles, que llevamos 7 siglos sin verles Viene un fin de semana también así con planes Así que, a tope Bueno, mirad que maravilla las pizzas Ya es mucho más tarde, es de noche Pero mirad que maravilla Mira esta, que huevo aquí Aquí tenemos la número 2 Y ahí está la número 3 Y así ha pasado otro ratillo Se acaba de ir Cristina Son las 11 de la noche Y vamos de cabeza a la cama Porque estamos muertos de sueño Mañana, fin de semana por fin El último fin de semana antes de irnos a España Tenemos muchísimas ganas Así que nada Espero que os haya gustado este video Que os quedéis Y os suscribáis al canal para ver el siguiente Y nada más que yo os mando un beso súper grande Y como siempre Nos vemos en el siguiente Chao